Jesús Adrián Romero y su nuevo look El pastor y cantante cristiano Jesús Adrián Romero sorprendió a través de sus redes sociales con su nuevo y radical look. El cantante se ha despedido de su característico pelo moreno medio rizado para irse al lado contrario y lucir ahora con un estilo más enfadado y moderno que ha sorprendido a sus seguidores, como nosotros. Han tenido que volver a ver varias veces la imagen en la que Hart anunciaba su nuevo aspecto. En la publicación, el pastor manifestó, ¿Qué onda? ¿Le sigo con este color de Santa Claus? ¿O vuelvo a mi color natural? Este post tuvo muchos comentarios, entre ellos se destaca el de su hija Melisa Janet Romero que le comentó, Voto por Canoso, pero me gustan los dos. Asimismo, algunos de sus seguidores de acuerdo mientras que otros no. Jesús Adrián Romero, felicitaciones por el gran y reciente trabajo, origen y esencia, bendiciones. Vuelva a la senda antigua. Sea serio por favor pastor, claro que el color natural, no ande haciendo eso, además Santa Claus ni existe. Cuando noté su cambio de look, me dije a mí mismo, ¿Cuánto tiempo me dormí? Creo que se ve muy bien así. El problema es que Santa Claus no existe y la Navidad peor, pero lo peor que ellos lo saben. Color natural, urgente ya. Y tú, ¿Qué opinas acerca de este cambio de look del cantante? Déjanoslo en los comentarios debajo. Gracias. 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 Gracias.